Hoy en Experiencias Lanix tenemos una creadora de contenido que recorre el mundo y comparte sus aventuras con un estilo único. Con ustedes, Los Viajes de Charlot. Experiencias Lanix, hoy con Charlot, acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a Experiencias Lanix. Y si ustedes alguna vez han soñado con viajar por el mundo, pues tienen que dar el primer paso. Y justamente para ello y para que nos platique su experiencia, Carla, mejor conocida como Los Viajes de Charlot. Bienvenida. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Pues empecemos por cuáles son los canales principales con los que estás activa actualmente. ¿Tu Instagram, que te encontramos como Los Viajes de Charlot? Sí, en Instagram como Viajes de Charlot y YouTube Los Viajes de Charlot. Esas son mis dos plataformas ahorita principales. Pero tu aventura de viajes realmente empezó con un blog, ¿correcto? Sí, con un blog escrito hace muchos años ya. ¿Año? ¿Como que 2010 o antes? Cuando yo estaba en el colegio, o sea, más de seis, casi siete años. Que fue cuando, yo estaba en once ya y creé un blog porque me gustaba escribir de muchas cosas. No escribía únicamente de viajes. Y le fui agarrando ese gusto como a escribir, a crear contenido para publicarlo. Y de vez en cuando, cuando yo viajaba, escribía sobre esos viajes. Y hubo un viaje que fue, me acuerdo, al Perú. Y en ese viaje empecé a tomar como algunos videos, algunas fotografías. Y dije, bueno, hagamos un video para que no sea solo texto, sino también fotos, videos. Y así fue que entré a YouTube. Y también empecé a ver que era lo que más me gustaba de crear contenido para plataformas digitales. Y era precisamente ese tema de viajes que es lo que más me apasiona. Que cuando empezaste a escribir, a ver, yo no sé si estoy en la correcta, pero carrera de periodismo. Sí, sí. Yo en ese momento ya sabía que quería estudiar periodismo, que quería estudiar comunicación social. Entonces, digamos que también por eso. ¿Qué tanto definió, o sea, el que hayas empezado el blog antes de la carrera? O sea, ¿tú ya querías periodismo? ¿O en qué momento se mezcla una cosa con la otra? ¿O qué influyó a qué? Bueno, al principio yo lo tomaba como cosas separadas. Yo miraba mi blog como un hobby que tenía. Y mi carrera, por otro lado, porque tenía otros intereses. Me gustaba leer, me gustaba hablar con las personas. Bueno, muchas cosas de periodismo. Pero cuando entré a estudiar periodismo, sí me di cuenta que podía enlazarlos. Y estaban como muy unidos el uno con el otro, que podía hacer periodismo de viajes, que es lo que intento hacer ahora y a lo que voy a hacer, pues a lo que le apunto. Y los he logrado unir ahora. Y bueno, también en mi carrera he aprendido cosas que me han servido para lo que es mi canal de YouTube. En mi carrera me enseñaron a editar, a manejar algunos programas de edición. Sí, entonces sí. Sí, eso es bien común, ¿no? De que normalmente hay muchísima gente que nos rodea, a la cual también les pedimos el consejo de, oye, ¿cómo qué me recomiendas estudiar? Y uno, durante el paso de su carrera se da cuenta como que, ok, y me pasó a mí también, ¿no? Como que empiezo a estudiar Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones y me doy cuenta que mi verdadera pasión es desarrollar software. Y empiezo a comerme libros de software y como que, bueno, como que ahí hay ciertas semejanzas. Y yo las he tratado de aprovechar también y he empezado justamente a ver qué fortalezas tengo con lo que me apasionaba, con lo que aprendí y empezarle a sacar también un poco de provecho. Y eso es, pues digamos, la verdad, la esencia de ir encontrando las pasiones de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué momento dices, oye, digo, porque nosotros vemos muchísimas imágenes, muchísimos videos de los viajes de Charlotte, y en qué momento dices, ok, yo quiero que lo que es mi hobby empiece a ser mucho más que un hobby y empiece a ser un canal y que empiece a, en qué momento empiezas a decir, oye, yo quiero hablar de X país o de X, pues supongo que empezaste en Colombia. ¿Cómo empieza ese proceso? Bueno, sí, era un hobby, pero digamos que con el tiempo le iba agarrando ese gusto y fui aprendiendo que ese mundo de crear contenido no era solo un hobby para muchas personas, sino que era también un trabajo para muchas personas y me empecé a interesar más. Aparte, bueno, dejé el blog y me pasé a YouTube porque en YouTube me pasó algo que no me estaba pasando en el blog y es que estaba teniendo interacción con personas y eso me parecía muy chévere, como saber la respuesta a ese contenido que yo estaba publicando de unas personas. Entonces, esa fue una de las razones por las que también, como me dediqué plenamente a YouTube, pero antes de hacer ese cambio, sí me pregunté, como bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Porque yo escribía de todo y, bueno, no quería entrar a YouTube para hablar de todo. Sí, entonces sí, me tomó tiempo, me tomó algún tiempo, no siempre supe que me gustaba viajar y que esa no era mi pasión y me empecé a hacer esas preguntas a mí misma y a preguntarme qué es eso por lo que a mí nunca me daría pereza a trabajar o por eso a lo que yo le madrugaría todos los días o le trasnocharía y sería feliz. Y así como que fui descubriendo que podría ser ese tema de viajes que sí que me apasionaba y como que vi el salto, me atreví a dar el salto, fui aprendiendo de otras personas que también hacían algo así como contenido de viajes y bueno, aquí voy, ya son años. ¿Tu primer viaje? ¿Mi primer viaje de toda mi vida? Yo creo que mi primer viaje fue, porque me cuentan mis papás, cuando yo era bebé todavía, meses de nacida, que me llevaron a Tumaco, que es la costa de Nariño, porque yo soy de Pasto, yo nací en Pasto. Entonces, Tumaco queda como unas, no sé, como cuatro horas más o menos de Pasto y fuimos, creo que me dijeron que me habían llevado como mi primera vez para conocer el mar y todo eso, creo que ese fue mi primer viaje. ¿Y el primer viaje que documentas en YouTube? El primero de YouTube fue un viaje que hice al Perú, que estuve en Lima y que estuve en Machu Picchu también. ¿Comida mexicana o peruana? Uy, no sé. Es que son diferentes, pero es que las dos son muy ricas. Estamos de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo con eso. No sé, las dos, no, no sé, no podría decidir ahorita. Me encantan las dos. Sí, nos deliciosa. Digo, obviamente la comida mexicana, pero además también disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo la comida de Perú. Uf, es que es muy rica. Sí, muchísimos sabores. Tanto la comida criolla como, digamos, que la que estaba basada en mariscos. Sí. Es delicioso, delicioso. Sí, pero regresando al tema, ¿por qué decides hacer ese, o sea, ya tenías ese viaje planeado o ese viaje lo planeaste para tu canal? No, fue un viaje. La verdad es que yo amo viajar gracias a, yo digo que es gracias a mis papás, porque con mis papás, mi familia siempre nos hemos propuesto eso de que, bueno, hay vacaciones, vamos a viajar y hemos ido como construyendo algo así como una tradición familiar que es pasar el año nuevo en un país distinto a Colombia. Y la parte que te quiero explotar es justamente cuando dices, oye, yo quiero hacer este contenido específico, pues tu contenido realmente tiene una inversión importante. Sí. Y esa es la parte a la que quiero llevarte. ¿Cómo es que tú dices, oye, yo quiero viajar a Lima, y a lo mejor no fue esa la primera ocasión, yo quiero viajar a Lima, y viajar a Lima conlleva, pues, un ticket de avión, conlleva un hospedaje, conlleva muchísimos elementos. Entonces, ¿y cuándo fue la primera que dices, yo quiero hacer un contenido en particular, o quiero hacer este viaje, y tengo que encontrar los recursos para hacerlo? Sí, sí, les me dije. ¿Cómo fue y qué hiciste? Bueno, cuando yo dije que quería hacer contenido de viajes, realmente esa no era una de mis preocupaciones. Yo me lancé a hacer contenido de viajes, y, digamos, yo no podía decir voy a viajar tantas veces al año, porque, bueno, tenía otras responsabilidades, estaba en la universidad y todo, pero aprovechaba los viajes que hacía, no sé, a veces con familia, con amigos, y ahí aprovechaba para hacer contenido. Y ya cuando empecé a tomar esto como más en serio, sí, obviamente apareció eso, bueno, tengo que tener medios para viajar. Y empecé a destinar, como el dinero que yo, no sé, me lo gastaba en otras cosas, lo empecé como más bien a dejar para viajar, y viajar se convirtió como en esa prioridad para mí más que otras cosas. Siempre creo que gracias a mis papás he tenido como ese hábito de ahorrar, entonces eso me ha ayudado. Bueno, y es que eso es bien interesante, porque acá afuera a lo mejor muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero empezar un bloque de viajes, pero no me alcanza. Y uno de los temas que nosotros a veces volteamos y decimos, oye, pero pues es que si no te alcanza, ¿por qué estás saliendo a comer a lugares de 50 mil, 60 mil pesos, cuando puedes comer literalmente por 10 mil pesos y ahorrar el resto, no? Entonces es que tantas ganas tienes. Exacto, es como que uno se ponga prioridades en la vida, y para mí viajar es una prioridad, pues porque en este momento sí estoy convirtiéndolo en mi trabajo. Igual yo creo, si hay personas que quieren hacer un bloque de viajes o que quieren hacer algo con viajes, pero no tienen el dinero, no se necesita tanto dinero para viajar. Uno puede viajar, o sea, uno puede hacer turismo en su propia ciudad, puede salir a caminar sin siquiera gastarlo de un bus y hacer turismo y aprender de un lugar y empezar a hacer contenido desde los lugares de los que uno es y en donde uno vive, y ya el resto se irá dando. ¿Has viajado a qué, a cuáles son los viajes que más te han impactado, los que, digamos, que más te han marcado? Yo creo que cada uno, cada uno de los viajes que he hecho me ha enseñado algo de una manera distinta. Quizás un viaje que sí fue muy importante fue uno que yo hice a Europa cuando yo me gradué del colegio y me fui a estudiar idioma, pero sí pude conocer algunos países, pero fue especial sobre todo porque conocí personas que hoy en día son, bueno, mis mejores amigas, que son también familia, hoy que fueron mi familia durante ese viaje porque fue un viaje de nueve meses. Entonces, ese fue un viaje que marcó mi vida, que ahí también fue, ahí todavía tenía el blog de viajes escrito y ahí fue que empecé a pensar que esto era lo que yo quería hacer como toda mi vida. Entonces, fue decisivo. Yo tuve la oportunidad de viajar a Europa, pero también para mí era un sueño. Y la verdad es que después de estar juntando dinero como por unos dos años, terminé en Europa, a veces durmiendo en las bancas de un parque, porque yo quería tomarme un cappuccino con una vista a la torre Eiffel, porque quería tener ciertas cosas que no me alcanzaban, ¿no? Y por ejemplo, en ese entonces, yo creo que te estoy hablando de 2002, 2003, no había teléfonos celulares así como hay en día, no existía un WhatsApp, no existían muchas herramientas que hoy tenemos. Y me acuerdo que yo incluso si quería hablarles a mis papás, tenía que ahorrar muchísimo y que tenía que comprarme una tarjeta, irme a un teléfono público, marcar 50 mil dígitos y poder hacer una llamada. Pero son parte de las vivencias que uno siempre se lleva consigo, porque dices, sacrifiqué tanto, sacrifiqué muchísimo, pero sin duda valió la pena. Un día estaba haciendo una insolación. Pero es parte de justamente esa aventura, ¿no? Sí, es parte del viaje. Y de uno tomar la decisión de, sí lo voy a hacer, así esté limitado, yo puedo hacer que esto rinda muchísimo. Sí, totalmente. Y también en ese viaje a Europa también tuve un montón de experiencias de ese tipo, porque obviamente quería yo viajar y recorrer Europa, pero no era tan sencillo porque es costoso. Entonces también tuve algunas experiencias de dormir en estaciones de tren, pero sí, como lo que dices al final, lo que cuenta es como la experiencia. Lo que cuenta es la felicidad que te genera, yo creo, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué? Y lo que aprendiste. Porque, por ejemplo, he tenido oportunidad de regresar en circunstancias diferentes a Europa y es muy chistoso que, por ejemplo, cuando viajé esa vez con tres amigos que la pasábamos, pero, o sea, la pasamos mal, la pasamos muy mal, pero nos divertimos demasiado. Y luego, ¿cómo puede ser una experiencia diferente en donde tienes mucho más poder adquisitivo, afortunadamente? Y luego sale la naturaleza humana de que, no, es que ese hotel estuvo, no sé qué, no, es que ese hotel estuvo. Y dices, a ver, espérate, yo me regreso en mi cabeza así como que a cuando viajé por primera vez a Europa y digo, ese viaje fue supremamente feliz. Ahorita mis condiciones son muchísimo mejores en viaje. Como que disfruta el viaje. Exacto, sí. Y todo lo que eso traiga, sí. Creo que es importante eso también. Aprender a apreciar todo y aprender a disfrutarlo todo. Porque, bueno, si toca este viaje con un hostal, yo me quedé en hostales que me cobraban como cinco euros la noche que se ve, es como muy, muy barato. Pero aprender a disfrutar esas experiencias y si la vida te da también esa experiencia de estar en un mejor hotel. Sí, no, y si estás en un mejor hotel y a lo mejor por un microsegundo no hubo agua a la temperatura que querías, o sea, disfruta el viaje, ¿no? Exacto, totalmente. Y eso estás, digo, ahorita lo estás en un proceso, yo te veo mucho más activa en el tema de tu canal de YouTube. Sí. Hacia lugares que sueñas, lugares que tienes planeados ir. Sí, bueno, es que este año ha sido chévere porque ha sido el año en el que yo me he dedicado 100% a lo que es el canal de YouTube. Porque antes tenía otras responsabilidades, tenía mi universidad, este año me gradué. Entonces dije, bueno, vamos a darle a todo para este proyecto y vamos a trabajarle. Y ha sido un año en los que he aprendido muchas cosas, en los que también he empezado a planear lo que quiero hacer. Empezar a soñar viajes más grandes y empezar a planear nuevos proyectos e ir evolucionando también. Pero ahorita hay algún lugar que tengas en la mente que digas, o sea, yo quiero ir aquí. Un montón, pero tengo en la cabeza desde hace ya un tiempo metido en la cabeza conocer Asia. Ok. Y yo pensaba, bueno, no sé, yo pienso que el tiempo de Dios es perfecto, pero este año pensé que lo iba a poder hacer y tenía muchas cosas planeadas. Pero bueno, al final hubo cosas que se me descuadraron y no lo pude hacer finalmente. Pero mire que tengo un pasaje abierto para ir a Asia, entonces vamos a ver, Dios quiera, el siguiente año lo puedo hacer. Y puedo hacer contenido en Asia porque sueño, sueño de verdad. Bueno, sé. Súper. Algo que yo disfruto mucho de tus videos es de que te empiezas a, normalmente empiezas los viajes con, aquí fue donde me puse a investigar de el avión, de el hospedaje, de, o sea, básicamente, si alguien no ha viajado a algún lugar o piensa viajar a algún lugar, el tener ese acompañamiento desde cómo planeas, o cómo buscas el vuelo, cómo buscas el hospedaje, es una experiencia que creo que agrega muchísimo valor. Eso ha sido, pero que también he visto que como que lo has desarrollado. Sí. Porque al principio nada más era, les voy a platicar de este lugar. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Eso fue parte de los comentarios, de leer comentarios o cómo fuiste? Sí, también. Cuando yo dejé de pensar todo como un hobby y empecé a tener esa interacción y empecé a enterarme cómo es ese mundo de YouTube o de crear contenido, me di cuenta que era un trabajo que no lo estaba haciendo para mí, sino para las demás personas, porque cuando tenía mi blog escrito era algo para mí, era algo muy personal, un espacio personal, que sí lo publicaba, pero yo creo que solo lo leía yo, la verdad. Cuando empecé a tener esos comentarios, empecé a ver que era algo para las demás personas y que me empezaban a llegar mensajes. Bueno, ¿y cuánto te costó esto? ¿Cómo hiciste? Quiero viajar sola, pero me da miedo. Entonces, no sé, ayúdame. Entonces, eso fue chévere y con todo eso empecé a decir, bueno, hay que hacer contenido que sea útil para las personas. Entonces, eso es algo que tengo ahora muy presente. Cuando estoy haciendo viajes, como, bueno, cómo llegar al lugar, cuánto cuesta, todo eso. Hay una parte supremamente interesante de los viajes y es la forma en que tú vas construyendo todo el material. Yo, por ejemplo, veo a algunos creadores de contenido, incluso que trabajan acá localmente, Sebas, que, por ejemplo, que él saca muy buenas historias y que saca muy buen contenido en Internet y cuando voy a cenar con él es como que todo un show, porque se prepara, graba, toma fotos. ¿Cómo es eso? Cuando tú viajas, ¿qué tanta oportunidad tienes de disfrutar tú? ¿Qué tanta oportunidad o qué tanto tiempo le dedicas, por ejemplo, a estar grabando? Yo digo, cuando yo me voy de viaje, yo me digo, voy a, quiero visitar esos tres o cuatro lugares y no tengo en la cabeza, pero para nada, el estar pendiente de que si tomé una foto de un lugar, que si hablé de un lugar, que si di ciertos detalles. Entonces, ¿cómo divides tú tu viaje para que tengas oportunidad de documentar tu viaje para poderlo subir a tu canal versus realmente estar presente y disfrutarlo? Sí, creo que en todos los viajes ando pegada a mi cámara, casi hasta duermo con la cámara, entonces, pero yo no siento que yo tenga que dividir esos espacios de grabar y de disfrutar, porque para mí grabar durante mis viajes es también disfrutar el viaje y me gusta y es que de verdad que creo que si no me gustara, no lo haría, porque amo viajar, entonces no haría algo para no disfrutar un viaje. Entonces, también disfruto, digamos, que estar con la cámara, sacar fotos y repetir fotos. ¿Y cuando viajas con familia? O sea, ¿tu familia no te dice como que, hey, ya la cena se está enfriando porque no quieres para acá? No, fíjate que no. La verdad es que, como ya saben, como que ya yo viajo y estoy con mi cámara y voy a estar grabando todo casi siempre, entonces, como que ya lo tienen muy, ya es normal, pues, para mis amigos incluso que también viajan conmigo, hasta incluso me ayudan también, como ven, yo te tomo la foto, yo te grabo, tranquila. Entonces, ¿tres o cuatro recomendaciones para personas que están empezando a grabar durante un viaje? A ver, recomendaciones... A mí me gustan los viajes, y eso es algo que quiero tener más en mis videos, o sea, es como una recomendación también para mí, pero me gusta que dejen hablar a las personas que se encuentran en sus viajes, a los locales, y creo que eso enriquece mucho un video de viajes. Entonces, ¿qué otra cosa? Yo creo que también sé que se dé la oportunidad de probar todo, ¿no? Entonces, que prueben lo que... no sé, todo, para que... Porque a veces uno, y eso es algo que también he ido intentando yo, a veces uno viaja como a unos, le gusta viajar, pero cuando está haciendo contenido de viajes, hay que pensar también como en los gustos de todo. Cuando estás haciendo... o sea, cuando vas a hacer un viaje, ¿tratas de primero utilizar las redes para localizar algún local? ¿O tú te vas y...? No, sí, yo... a mí me encanta planear como semanas antes el viaje. Entonces, sí, a veces me ayudan mucho como de Instagram, Instagram es una muy buena red social para encontrar lugares. Entonces, sí, busco ahí lugares, o bueno, a veces las recomendaciones... ¿Has buscado personas? O sea, como que para llegar, no sé, vas a viajar a Lima. Y buscar a alguien de Lima que también como que hable de viajes, o sea, como para hacer algo en conjunto. O sea, informalmente hacer una colaboración, pero con alguien hacia donde vas a llegar, ¿no lo has intentado? Bueno, no lo he intentado, pero sí lo he pensado. Lo que pasa es que siempre cuando viajo, así no los haya buscado antes, me encuentro con personas locales, entonces, como que no sienta que tenga que buscarlas antes, pero sí me... ahora me... como que trato de... bueno, voy a tratar, porque no lo he hecho, de cuando vaya a viajar, y esa podría ser otra recomendación, buscar personas que vivan en esas ciudades o en ese país y que creen contenido y... ¿Tu siguiente viaje? ¿Mi siguiente viaje? No sé, creo que va a ser aquí cerca de Bogotá, que voy a ir a un hotel que es como un ecotel, en donde es como algo así como un retiro espiritual, en donde enseñan yoga y es muy chévere, pero no sé, todavía sí lo voy a hacer, pero ese podría ser mi siguiente viaje. Bueno, para que estén pendientes aquí. Sí. Este ha sido un enorme placer que nos platiques, que convivamos un poquito y aprendamos muchísimo de cómo empezó los viajes de Charlor, cómo empezó este proyecto, que la verdad es supremamente fascinante y es... digo, valoro muchísimo el hecho de que tú hayas empezado a hacer este trabajo y que hayas dicho, oye, esta es mi prioridad y con lo que tengo lo puedo hacer. Exacto. Que yo creo que ese es el mensaje principal que queremos dejar en estas experiencias Lanix justamente, de, oigan, ustedes tienen alguna pasión y a lo mejor no se han entusiasmado a hacerlo porque creen que no tienen dinero, porque creen que no tienen todas las herramientas para hacerlo, pues lo más importante es empezar a hacer, ejecuten. Y como dijiste tú, Carla, oye, así sea en mi propia ciudad, yo puedo empezar a hacer el contenido, yo puedo empezar a viajar. Y es lo mismo con lo que sea, ¿no? O sea, viajes, con maquillaje, con lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una frase que dice, lánzate y aparecerá la red. Y creo que es eso. Nosotros en Lanix nos gusta decir diciendo y haciendo. Sí. Pero bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Ay, no. A ustedes. Y aquí hay algo que tenemos ya como una tradición desde que empezamos, y es que nos regales una pequeña nota, un pequeño autógrafo. Ay, sí, estaba viendo en las... Así es. Para eso te doy, te hago entrega la herramienta oficial. Gracias. Para que escojas un color, si quieres, te lo traes, si quieres, te acompañas. A ver, voy a coger esta. Mejor así. Si quieres, la quita. Todo el mundo la quita. ¿La quita? Ah, bueno. Y escriba acá, ¿sí? A ver. Bueno, y una pregunta, la pregunta más importante de todas. ¿Cuál? Pues los viajes de Charlotte. En realidad, las hace Carla. Porque los viajes de Charlotte. Cuando... La verdad no es una historia demasiado guau, pero cuando yo estaba creando mi blog escrito, una amiga me dijo, oye, ¿tú sabías que tu nombre en francés es... se dice Charlotte? Y yo en ese momento estaba buscando el nombre de mi blog y dije, ay, ¿es en serio? De verdad. Y fui a investigar. Esto me di cuenta que Carla y Charlotte significaban lo mismo. Entonces dije, bueno, vamos a usarlo para el blog. Y después, cuando pasé a YouTube, dije, bueno, lo voy a conservar porque se convirtió en algo así como un pseudónimo que uso para redes sociales y me gustó. Y ya, mis amigos también a veces me dicen como... Cuando estoy viajando a mi escena, Charlotte está viajando. Y cuando ya estoy con ella, es como Carla. Entonces es chévere. Dice, gracias amigos de Linux, me encanta verlos. Carla. La veo. Vamos a dejarle ahí donde estaba. Todo ordenado. Bien, pues ya saben, la rutina, un like, una suscripción y sus comentarios abajo. Y acuérdense que lo estamos distribuyendo esto en prácticamente todas nuestras redes sociales. En LinkedIn, en Instagram, en TikTok, también vamos a distribuirlo esto. Vayan y síganos. Gracias. Gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.